Se fue en la dura. Se fue en la dura, se enojó Jorge. ¿Cómo no vas a poder venir con un amigo? ¿Qué te cuesta? Sí. No, igual. Feliz que vengas. Eso. Acompañado. Eso. Argentino. ¡No! Buena onda. ¡No! No, se repuso, se repuso. O sea, si él, él se dice así mismo, igual. Es verdad, es verdad, tal. Quedo atento a tus comentarios. Ya. ¡Ah! ¿No creíste, boludo? No, obvio que voy para allá. Quedo atento a tus comentarios. ¡Ah! Bienvenidos, señoras y señores, a los socios de la comunidad. ¡Dios, querido! Y esta noche nos visita un chileno de corazón que con su humor ha sabido ganarse el cariño de todos nosotros. Señoras y señores, le damos la bienvenida al dos veces triunfador del Festival de Viña del Mar, el actor y comediante, el gran Jorge Ali. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Boludo, qué pasa! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Gracias por venir, boludo! ¡Ya sé! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Soy Cramer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, equipo! Un aplauso para el gran Jorge Ali, queridos. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra parrilla, Jorge, ¿ah? Rodrigo Barañao. ¿Cómo se está? Nosotros nos conocimos. Ah, tú tienes la experiencia ya con... Eh, sí, sí. No te puedo creer. Dale, dale, dale. Desde ya, desde ya mil disculpas. Oye, estamos en nuestra mesa, en nuestro quincho. ¿Qué te parece estar en la casa de Jorge? Jorge canta, boludo. Ver, hasta acá, sí. Esta casa tiene muy buena onda, muy buena vibra. ¿Y tu abuelo? Sí. No, no. No, como digo, ahí está la receta de la abuela. Es de otra familia que tienes. Es de otra familia. La segunda familia de Jorge. ¿En serio? ¿Están enteradas cuando muera Jorge? ¿Te enteraste ahora? Es una familia que tengo más feliz que la... A mí me pasó el otro día en el velorio de mi papá. A mí me pasó que aparecieron un par de mujeres que yo no conocía. Y yo digo, hoy, va a venir alguien a decir, yo era la mujer de él, a mi vieja, ¿viste? Y él es tu hermano, y medio hermano. Daría bueno. Yo vivía eso. Y nos van a cagar la herencia de la casa, que era lo que más me importaba. En el fondo. No, porque mi vieja no tiene casa, o sea, no importaba eso, digo. Pero, ¿cuántas veces ha pasado? Muchas. Muchísimas. Yo, es que no puedo contar. No, ¿por qué no puedes contar? ¿Por qué una cosa? Porque es un tema familiar. Pero... Y la va a pasar. Y la va a salir. ¿Quién la va a... Pero la va a pasar. Y nosotros creemos que le va a pasar a Jorge Sábaleta también. Pero no fue con escándalo. Fue una cosa más... Fue una cosa que uno estaba en la iglesia y de repente uno miraba y había unas personas que uno no conocía. Sí. Y uno lo miraba y decía, se parece a mí. No, no. Sí, era como todo y... Y bueno, no puedo seguir contando porque es una cosa familiar. Pero estabas en la novela. Estabas en la novela. No, 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 en la vida real. ¿Y era parecido a vos? Es que muy. Esta historia y muchas más hoy en Socios de la Parrilla 3.0. ¡Bravo! 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 Ya estamos en nuestra mesa del gilso de los Socios de la Parrilla 3.0. Y no podemos empezar a conversar sin antes hacer un brindis con esta maravilla que es Aromo. Una receta privada Malbec. Gracias, Jorjito. Acá está. Es una viña del Maule que tiene 100 años, querido. 100 años. Jorge, 100 años. Así que quiero hacer un saludo por Jorge Alís que esta noche nos visita. Gracias, amigo querido, por venir. Te queremos, te respetamos, te amamos. Te queremos, George. Sí. Gracias por venir. Llegó hace 26 años a Chile, ¿no? Va a ser 26, ahora o 27, no me acuerdo. En el 96. ¿Y por qué te viniste? Vine porque deslumbraba un futuro incierto. ¿En Argentina? En Argentina. Sí, claro. ¿En serio? Y no había que ser muy Pedro Engel para saber esa, ¿verdad? Sino como que después de haber subido y bajado varias veces y después de haber sentido como que todo el entorno mío se ponía un poco, se deterioraba, ¿no? Cuando fue que la ciudad se deterioró, en un momento viví la avenida corriente esta de la sonámbula, de que no duerme y de repente empezaron a apagarse las luces, ya la gente no estaba bien, la época de subidas y bajada de guita, todo eso. Y me vine y apareció el corralito. ¿Verdad? Esa época. Claro. Y el corralito fue el arruga. Y yo, el arruga, lo más bueno que tuvo el arruga fue que el hijo era pareja de la Jaquina. Yo creo que fue el Antonito. Pero tiene que ver con eso que después cuando estaba acá, en el 2000, yo estaba con el Cachafalla y empezó a venir gente de Argentina, nunca vi tanta gente así como que entraba pidiendo laburo, hola, ¿sabes qué? Yo soy argentino, yo canté o bailé o hago tal cosa hace muchos años. Gente que salió a buscar su destino y que de repente me parece que está bien. Esas son señales a veces que uno las agarra, pero eso es un destierro. Es como, lo vivimos ahora con venezolanos, o sea, hay un destierro de tu casa que te echan, donde tu papá, tu mamá no te cuidan, no te dicen, ya, a la calle. Y eso en algún momento, o es eso o es la desesperanza en el lugar, que es un poco la tristeza argentina, yo creo. Y claro, uno cree que con un mundial de fútbol, tres tenemos encima. Perdón. Perdón por lo que estoy diciendo. Perdón por lo que estoy diciendo, Bernardo. ¿Vosotros qué tenemos? ¡Prendeme, Barañao! Oye, un aplauso para Rodrigo Barañao. ¡Vamos, equipo! Igual les tocó fácil en el club mundial. ¡Qué divertido, Sabaneta! Hay una cosa que, no, más jugando con Australia. A mí me encanta, yo soy fan. Yo soy fan del campeón. Sí, me encanta que hayan sido campeones. Bueno. Bueno, pero tú llegaste en... Es que vos tenés hijos medio argentinos, medio chile. Sí, los mayores. Tienen mucho que ver con eso. Desterrado, sentirse desterrado de tu padre. Y yo creo que eso es lo que le pasa a un inmigrante, que me lo que un silencio rotundo en el estudio. Pasó algo que era el dólar uno a uno. Claro. El dólar uno a uno hizo un poco el argentino que iba a Miami. O sea, fui a Miami, boludo. Lo vi a Pato Donald. Muñeco de mierda. Y la busqué a Miqui. Miqui lo busqué por todos lados. Bueno, no lo encontré, hijo de... Era como, voy y ven, voy a comprar rojo. Fui a comprar unos calcetines a Miami. Porque era como... Yo creo que es un poco... Ahí aparece un poco el odio a ese argentino. Sí, claro. El estereotipo argentino. Tienes razón. Te subías a un avión, boludo, con 20 argentinos. Y era como, uy, la cosa. Uno tiene como ese estereotipo. Entonces, el argentino ese era también el que venía a Reniaca hace muchos años. Todo eso fue trocando, fue cambiando. Entonces, de alguna manera, encontrás... El argentino es de irse. Somos hijos de inmigrantes. O sea, yo soy nieto de Ciro Libanés. Mi abuela era italiana. Entonces, como de alguna manera... Chile también. Totalmente. Pero la cordillera frenó un poco esa cosa. Ahora, pero cuando tú llegaste a Chile, y para contarle un poco al público que nos está viendo... ¿Habriste de inmediato el Cachafás? Es un teatro bar donde comenzaron muchos estandaperos que primero estuvo en Providencia. Tú partiste al tiro y llegaste... Yo partí con... Llegué acá y empecé a hacer clase de tango. Ah, buenísimo. Con eso vivía. Mal. Pero vivía. Pero vivía. Pero vivía. Pero sabés qué era la sensación... Yo vivía en Brasil también. Y en Brasil me deprimí. ¿Por qué? Porque son tan felices los brasileños. Es verdad. Yo me levantaba con un drama existencial en la mañana. Ay, sé o no sé. Y era tucu, 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 tucu. Playa, sol, caipirina. ¿Se te hizo un pelotudo? Es verdad. No, entonces, dije... Sí, son felices. Sí, claro. Mira el fútbol, es como todo, como que la pura vida. Igual, ¿no? Creo que los más infelices de todos somos nosotros. Y de ahí yo sentí, eso que voy a decir, yo dije, yo quiero vivir en un país más triste que Argentina. Yo vine para China, entonces acá, cuando estoy triste, no estoy tan triste. Es como que el chileno patea la perra. Tiene carrera más triste. No, acá es Ecuador. ¿Cómo son? ¿Tiene un que de Ecuador? No, somos tristes. Acá, al lado de Ecuador. A mí no me gustaría que me quitaran ese puesto, del más triste de América. Es algo que ganemos. No, no son más europeos. No, no, yo creo que los bolivianos son más tristes. ¿Los bolivianos? Sí. Porque en... ¿Lamento boliviano? No, claro, porque la canción Lamento Boliviano. En Argentina se le dice bolas tristes. El bolas triste. Claro, por eso también. Pero entonces, claro, partas haciendo clases de tango. ¿Y el cachafás cómo nace? ¿Cómo se va transformando en este lugar que empieza a reunir a los estandaperos? ¿El primero? No, pero primero hice una revista con otro amigo que era de humor, pero con tango y humor. Con cosas de humor, entonces se hacía nota. Y la revista la hacía yo en una fotocopia, en una imprenta de fotocopia. Era como fotocopia, ¿no? Y le ponían el corchete. Y lo bueno de la revista era que yo salía a buscar auspicios en restaurantes. Llegaba a un lugar, hola, estoy haciendo esta revista, hice una y con eso empecé a buscar auspicios. Y esos auspicios eran sorteos en restaurantes. Hice una fiesta, una fiesta en un lugar, en el Don Carlos, que no está mal, lo puedo decir, que estaba... Dile lo que quieras. Y fue como, hagamos fiesta, ¿no? Y todos pensando, ¿por qué cómo la ardón por la gente marchista? La nieve del tiempo. Es que eso es lo que vos decís, eso marca un poco el argentino que se va buscando el paraíso y vuelve, vuelve, ¿entendés? Que vuelve como una historia de fracaso, quizá, cuando no encontraste algo de lo que vos estás buscando. Por eso está bueno buscar cosas chicas, boludo. Lo que pasa es que cuando uno viaja, y nosotros hemos viajado mucho, cuando siempre encontraba un argentino que la está tratando de hacer alguna parte. Pasa, pasa. Siempre hay un argentino, pero siempre hay un chileno. Yo voy a todos lados y es como... En Brasil hay muchos chilenos con carritos de caipirinha, boludo. Mirá. En Copacabana. En Copacabana. Están con la bandera y todo. Y también hay muchos que están haciendo lo que hace el argentino, que son los que te venden los tours. Que te embocan con... Hay un cardumen. Gracias a mí me pasó eso en Colombia. Tenés que haber, a bucear, cardumen. Y el loco se fue con un Super 8, le tiraba chocolate a los pescaditos para que vayan a todos juntos a comer. Le tiró un queque. No, broco. Porque no había cardumen, boludo. Era un lugar que te llevaban y... Y se juntaban los pescados a comer, no. No, no se juntaban, le tiraban un queque y venían los pescados. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, pues estaba ahí. Oye, pero antes de que tú nos cuentes la historia de cómo ese lugar se transforma en este epicentro de los humoristas y de los estandaperos, Pedro Ruminot te quiere hacer un homenaje. Un homenaje en vida. Porque es verdad, lo que tú dijiste es que sin Jorge Alís no hay estandaper en Chile. Sí, pues verdad. Eso es. Le debes tu carrera. Le debes tu carrera, Jorge. Yo creo que muchos... Muchos le debemos la carrera a Jorge. Sí. Porque Jorge tenía el cachafás, que abajo era tango, y tenía un segundo piso. Y ahí partimos. Ahí fueron los primeros shows. Copano, Freire, Jobito, quien nos siguió, y yo. Y nos decía, loco, vengan. Y poca gente. Pero Jorge nos trataba como si nosotros fuéramos estrellas. Entonces después terminaba el show. Decía, loco, tú, genial, son las veces, son maravillosos. Y empezaba a llenarnos de comida y copete. Y nosotros, que además ya no comíamos mucho, porque no teníamos ni uno. De verdad que no teníamos ni uno. Jorge nos trataba maravilloso y siempre nos pasó el cachafás para presentarnos. Siempre nos entregó el lugar y el espacio para que pudiéramos desarrollar esto. Y estábamos recién aprendiendo. Entonces siempre fue muy generoso. Un alma maravillosa, caritativa, cariñoso. Entonces si él fue generoso. Buena gente, buena persona. Buena gente, buena persona y un alma caritativa. Tú hoy tienes que homenajearlo con una improvisación. Señoras y señores, que pase la guitarra. ¿Está la guitarra? Sí. Nuestro trovador, Pedro Rubinó. Un homenaje a Jorge Alís. Esto se llama un homenaje a Jorge Alís. Y por eso dije no. ¿Y por esto qué hacen? No sabía. ¿Qué hacen? Un trovador, ¿eh? A ver. Y la cara. Esa cara de cantante. Conectándome con... Polclórico. ¿Con quién? Conectando con la tierra. ¿Con quién? Mercedes Sosa. ¿Con quién? Con Mercedes Sosa. ¿Por qué me estás conectando? ¿Ves? ¿Estás agarrando inspiración o no? Ah, cambió el ritmo. Estoy probando, estoy probando. Tranquilo. Ah, pues todavía estamos siguiendo. Jorge Alís, tremendo corazón que vino hasta aquí, vino de Argentina a darnos una lección. Curiosamente, de humildad de un argentino humilde, el primer argentino humilde es Jorge Alís. Mete cinco veces la palabra hueón en una frase. Puta hueón. Puta hueón, prende la hueá, hueón. ¡Préndeme, hueón! ¡Préndeme, hueón! ¡Barañado, hueón! ¡Préndela, hueá! Disfruta y relájate en el trasnoche, junto a los programas musicales de 13C. Instrumentos, melodías e historias inspiradoras. Disfruta de todo el talento de Virginia de María. Manualidades, ricas recetas y mucha diversión en Plan B. Premio Nacional de Bellas Artes, de Artes Plásticas, el 2023. Reconocimientos y sencillez. Arte y concepto. Damos la bienvenida al artista Cecilia Vicuña. En una frase, ¿qué es el arte? Nada. En una frase, ¿qué es el todo? Nada. En una frase, ¿qué es la nada? Todo. Si la tierra hablara, ¿qué te diría? ¡Ay! La promo. ¿Jornalista? Te tengo un desafío. Perfecto. Reporteros siempre mismo. Necesito que hagas la promo de los estrenos de diciembre. Un sueño cumplido. Para orden. Energía infinita. Una serie documental de lujo con la conducción de Leonor Varela, que muestra cómo Chile está dando un giro hacia las energías renovables. No me digas nada. La conozco de toda la vida. Magnética. Ecológica. Contenido seductor. Además, hacedor de pan indita. Tocas una fibra personal. El pan es vida. El pan es chile. Ah, entonces también te va a gustar Diario de Antopos. Soy como todos. Lo dulce y lo salado. Lo bueno siempre se come. ¿Sabías que en Chile hay lugares en donde aún no llegan las farmacias? Pero eso está cambiando. Lo vamos a ver en Farmacia Fracción, en la Ruta del Impacto. Remedios para todos. Una idea que todos siempre quisimos escuchar. Y para terminar, seguiremos viajando con Chile lindo. Me encanta. El único sol de mi sistema es Sol Leighton. Ella es la que me hace viajar. Yornalista, necesito la promo para hoy. No digas más. Está en tu escritorio. El cambio climático es el problema que define a nuestra época. Por eso en 3CC, hace más de 10 años que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Y hemos querido provocar. Revive todos los viajes de nuestro explorador Claudio Iturra. Culturas, maravillas del mundo y mucho más. Revive lo mejor de Tierra Brava. Desde sus inicios, toda la noche. Tierra Brava tras noche. Este domingo, desde las 0 horas, toda la noche. Por el 13. Lo que siento con la naturaleza es como sentir la vida. ¿Hace cuánto no te columpiabas, Pauli? Hace mucho tiempo y da mucho nervio la guapa. El Augusto a mí me regalaba permanentemente el placer de la vida. Va a hacerlo muy bien. Encantada. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a aceptar la muerte como parte de la vida. Simplemente era muy feliz con él. ¿Qué te gustaría dejar aquí a ti hoy? Quiero dejar la pena. Este 2023, las decisiones importantes de nuestro país se viven minuto a minuto y en todas sus caras. Con un amplio despliegue en terreno. En todas nuestras plataformas y con análisis en vivo de los resultados. Para que tengas la mejor cobertura. En este día trascendental para Chile. Levisito Constitucional de Salida. Tú decides el futuro de Chile. Domingo 17 durante todo el día por el 13 y todas nuestras plataformas. Este verano, los jóvenes lo darán todo en un nuevo ¿Qué dice Chile? Suena la campana en el estudio de ¿Qué dice Chile? ¡Jóvenes en competencia! Aquí comienza el recreo más entretenido de la televisión chilena. ¿Qué dice Chile? ¡Jóvenes en competencia! Gran estreno. Martes 2 de enero. 18.50 horas. Está bueno el 13. La impresión 3D es una técnica de gran versatilidad. ¿Será posible que la construcción sea un ámbito más sostenible y ecoamigable? Es más sustentable, es más económico, es más eficiente. Hay mayor control de la obra. El desafío aquí es poder lograr que estas estructuras sean capaces de soportar estos esfuerzos que tenemos aquí en Chile. Lo esfuerzo sin mí. En el próximo capítulo de Cuarta Revolución. Una historia de luces y fama. Soy Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. He conocido a muchas, a muchas como tú. No puedes salir, no puedes comer y no puedes tomar agua hasta que yo venga por ti. Ayúdame, ya me quiero ir de aquí. Esconde oscuridad y trama. Yo quisiera hacer para ti todo, Gloria. Pero sobre todo, un amante apasionado. Ella no se quedó callada. ¿Quieres tener un hijo conmigo? Entonces no se diga más. Hola. Es la policía. Se los repito, soy inocente. Tú, no te quedes sin verla. En el escenario no soy Gloria de Los Ángeles. Soy Gloria Trevi. Gloria Trevi. Ellas, soy yo. Nueva Nocturna. Ella no se quedó callada. Tú, no te quedes sin verla. Enero por el 13. En el 13, está bueno el Prime. Con los programas que la están rompiendo y que tú no podrás dejar de ver. De domingo a jueves, súmate al único reality de verdad. ¡Vámonos! Tierra Brava. Cosechas lo que siembras. Los viernes, en vivo y en directo. Qué rico. Buen panorama para disfrutar, pasarlo bien. El Purgatorio. El lugar donde los famosos pagan sus culpas. Y los sábados, una conversación llena de risas al estilo de... Socios de la parrilla. ¿Quién te gusta a ti? El Juan Pablo Flori. Está bueno el Prime. De lunes a domingo, 22.10 horas. Después de Tele 13, por el 13. Te invitamos a caminar hacia una vida sustentable y conectarnos con la naturaleza en... ¡Carlo Cocina! Revive todos los viajes de nuestro explorador Claudio Iturra. Culturas, maravillas del mundo y mucho más. ¡Carlo Cocina! ¡Carlo Cocina! ¡Carlo Cocina! ¡Carlo Cocina! Pedro Ruminot te quiere hacer un homenaje. Un homenaje en vida. Porque es verdad, lo que tú dijiste es que sin Jorge Alís no hay stand-up en Chile. Sí, pues verdad. Eso es. Le debes tu carrera. Le debes tu carrera, Jorge. Yo creo que muchos... Muchos le debemos la carrera a Jorge. Sí, porque Jorge tenía el cachafás, que abajo era tango y tenía un segundo piso. Y ahí partimos. Ahí fueron los primeros shows. Copano, Freire, Jovito, quien nos siguió, y yo. Y nos decía, loco, vengan. Y poca gente. Pero Jorge nos trataba como si nosotros fuéramos estrellas. Entonces después terminaba el show. Decía, loco, tú, genial, son unas veces, son maravillosos. Y empezaba a llenarnos de comida y copete. Y nosotros, que además ya no comíamos mucho, pues no teníamos ni uno. De verdad que no teníamos ni uno. Jorge nos trataba maravilloso. Y siempre nos pasó el cachafás para presentarnos. Siempre nos entregó el lugar y el espacio para que pudiéramos desarrollar esto. Y estábamos recién aprendiendo. Entonces siempre fue muy generoso. Un alma maravillosa, caritativa, carilloso. Entonces si él fue generoso. Buena gente, buena persona. Buena gente, buena persona y un alma caritativa. Tú hoy tienes que homenajearlo con una improvisación. Con una canción. Señoras y señores, que pase la guitarra. ¿Está la guitarra? Sí. Nuestro trovador, Pedro Rubinó. Un homenaje a Jorge Alís. Esto se llama un homenaje a Jorge Alís. Por eso dije no. ¿Y vos tocas de distancia a mí? ¿Qué haces? Un trovador, ¿eh? A ver. Y la cara. Esa cara de cantante. Conectándome. Folclórico. ¿Con quién? Conectando con la tierra. ¿Con quién? Mercedes. ¿Con quién? Con Mercedes Sosa. Conectando. ¿Ves? ¿Está agarrando inspiración? Ah, cambió el ritmo. Jada. Estoy probando, estoy probando. Tranquilo. Ah, pues ahí estamos siguiendo. Jorge Alís. Tremendo corazón que vino hasta aquí. Vino de Argentina a darnos una lección. Curiosamente, de humildad de un argentino humilde, el primer argentino humilde, es Jorge Alís. Tremendo ser humano. Es un potro con el tremendo. Ese es don Jorge Alís. Lo he visto desnudo en los camarines de la comedia. Instalo el cachafas. Gracias a él hay stand-up en Chile. Ah, siempre. Siempre nos abrió las puertas de su bar. Siempre nos entregó siempre el lugar. Y nos ayudó a muchos. Y esta parte me emociona. No tenía plata para ir al Tabito. Y Jorge me dejó hacer un show. Gané once mil pesos y me fui al Tabito e hice el amor. Gracias a Jorge Alís. Hay stand-up en este país. ¡Bravo! Probador, cantante, compositor, estudiante de leyes. Un homenaje en vida al gran Jorge Alís. Y no solamente es un rebaso por la historia, sino también por el cuerpo de Alís. Sí, sí, sí. ¿Y es verdad lo que dijiste? Un potro. El potro. Así le decían, el potro. ¿Le decían el potro? Fina sangre. Me puchiste nervioso. Pero si mira como la distancia con la que se asienta la mesa. No puede ir más allá. No puede ir más allá. ¿Qué pasó? Perdón, que estaba mirando a ti. Bonito homenaje. ¿Qué es esto? Sí, un homenaje. Porque de verdad, todos nosotros estamos muy agradecidos. Porque 26 años en Chile y nos ha sacado la foto de manera espectacular. Jorge, ¿cómo nos podrías definir en tres palabras a los chilenos? Me pasa algo que me vuela la tapa de los sentimientos que es de haber tenido hijo chileno. O sea, ahí es como que, puta, es como, eso es algo que no lo puedo definir y que adopto esa nacionalidad siendo argentino. Siempre voy a ser argentino, pero adopto esa nacionalidad como eso cuando te dicen, ¿viste? Esa cosa que vos decís con mi hermana y con mi mamá, ¿no? Bueno, me pasa con Chile ahora, ¿me entiendes? Ah, ¿con Chile? Me pasa con Chile. ¿Es el hijo chileno? Claro, boludo. Como alguien dijo una vez, no sé si quien fue, un familiar o alguien dijo, no, los chilenos son todos ladrones. Y yo me enojé mucho. Me enojé mucho con ese mandato, ¿me entiendes? Estaban mis hijos, entonces vino alguien de Buenos Aires y me dijo, ah, los chilenos son todos ladrones. Y fue como, ¿por qué decís esa mierda? Me enojé, ¿no? Y ahí en ese momento dije, puta, ¿por qué? Para, 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 un argentino dijo que los chilenos son todos ladrones. ¿Qué? ¿Para tu bebé está grande? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que el argentino es estafador. Que es otra cosa. Que es otra cosa, es verdad. A ser ladrón. Sí, pues. Como el, 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 yo creo que tiene que ver con eso. El argentino quizá te va, te va a embaucar. Te va a embaucar. Te embauca y te embauca. No te dais cuenta. Si vos te vas a pensar, ¿habrá un momento para que el mundo sea más honesto y que no exista tanto quilombo y tanta corrupción? La corrupción para mí es algo, una guita gigante que aparece y que se come a cualquier weón que ande caminando. Está difícil que se elimine. Entonces es así, pa, y vamos. Entonces, si se pudiera parar eso, la argentina no viviría quizá todo el rato viendo a ver cómo no hago una cola, cómo cago y me engancho en la luz, no pago en Netflix, ¿me entendés? Es como, hay un dólar blue, un dólar oficial, si cambia plata no sé qué. Compró una mercadería, el otro día te subió, es como anda la puta que te parió. Pónganse de acuerdo. Entonces esa mierda te hace vivir en una jungla, boludo. Es que para que eso se acabe, esa corrupción, tiene que haber una generación completa que no sea corrupta. Y no hay. Si la corrupción se va comiendo todo. Es un sinfín. Se transforma en parte de la cultura y la idiosincrasia y es difícil sacarla porque está muy enraizado. Eso nos mata a todos, boludo. Nos mata todo lo que está pasando, todo lo que ve, que el primo, que el otro, que el amigo. Pero sería precioso que haya un mundo más... Sería todo bárbaro, ¿no? Quizás es difícil que siempre tiene que haber esclavos que manejen. Sería vos, sí. Sería vos, sí. Sería precioso, ¿me entendés? Que todos tengan un ritmo, una forma de vida que sea de, primero, necesidades básicas, que eso es lo que no tiene nadie. Y muchas veces cuando vos hablás esto con humor, el notero pobre, por ejemplo. ¿Entendés? Imaginate la crítica que hay ahí, boludo. La pobreza genera en la gente que parece que es contagiosa. Nos miremos, vieron gente pobre, es cuando vas manejando y ves un perro tirado en la calle y vas a decir, ay, sí, con los pobres pasa lo mismo. Es que la falta de empatía, la falta de empatía. Por eso te digo, pero no se trata de que vos no tengas empatía, porque puede pasar una vez al año que uno sea solidario, no, tiene que ser que todos los días haya un estado solidario. Que tu estilo de vida sea empático, por supuesto. Y eso sería bárbaro, boludo. Pero bueno, creo que de alguna manera está bueno hablar esto, porque se habla de una forma de blanquearlo. Hagamos un saludo. ¿Está bueno para el saludo, manchito? ¿Te va a curar? Seguimos haciendo cosas inteligentes y nos vamos a poner en pie. Absolutamente. Más de dos décadas en Chile, Jorge, y esta pregunta es súper importante. Y te conviene ser clara. ¿Te volverías a vivir a Argentina? No. Lo dijiste entre medio del vino. No. No. La verdad es que siento mucha envidia de lo que ustedes hacen. Me parece que... ¿De nosotros? De ustedes dos. Lo que ustedes están haciendo con su problema de viaje es maravilloso. Pero es que hay costos. ¿Qué no vas vos, culi? Es que hay costos que yo no estoy dispuesto a subir. Claro. No le creas, Jorge. Esto no es así como se te ocurre. Déjame decirte que los costos son el primer capítulo y después ya... Es que yo no me atrevo todavía. La verdad es que muchas veces cuando... Pagan mal, además. Y tus hijos pidiendo plata en la calle. Y mi show. Tú sabes que a Pedro nosotros lo estamos potenciando en este programa. Él tiene un nuevo rol. Porque no solamente es comediante y estudiante de leyes, sino que también... Y robador. Sino que también conductor de televisión. Sí, señoras y señores. La familia Luxic lo quiere potenciar como el nuevo conductor de los Game Shows de Canal 13. Porque esto es... Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a la familia Luxic por darme la oportunidad. Darme pantalla. Andro, no te enojes conmigo. Andrónico, estás súper enojado. Andro, tranqui. Sistema Android. Que los invite a su casa en el Valle del Elqui. Invita a tu casa en el Valle del Elqui. Y nos vamos a portar bien. No va a pasar nada. Jorge, te haremos algunas preguntas de conocimiento general. Si las respondes correctamente, pondremos tu cara en el escudo nacional. O cambiamos el lema por la razón o la fuerza a que se mejore. Si te equivocas, te tomas un cortito de pisco. Mal paso que trae Nanito ahora. Porque Mal paso está con nosotros. Muy grande, está en grande. Está en Nanito. Nanito. Que Dino Gordillo le puso Don Gualo. Pero nosotros... Nosotros le llamamos Nanito. Vamos, Jorge. Primera pregunta. ¿Cuántas comunas tiene Santiago? Jorge Alís. Oh, qué difícil. Tiene... 18. Error, 32 a tomar pisco. Pero Santiago, hablo de Santiago. La periferia a lo mejor. Y tienes que tomar porque esto se llama... Chileno de corazón. Esta está fácil. Esta está fácil, Jorgito. ¿Cómo se llama el baile nacional? Cueca, boludo. Cueca, muy bien. Muy, muy bien, muy bien. Mete... ¿Qué? Cinco veces la palabra weón en una frase. Puta weón, prende la weá, weón. Prendeme, weón. Prendeme, weón. Maraneado, weón. Prende la weá. ¿Cómo me prende, viejo puto? ¿Qué lleva un terremoto, Jorge? Lleva pisco. No. Pará, 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 pará. Terremoto, terremoto. Lleva, sí, sí, sí. Lleva chicha y al lado de piña, boludo. ¿Y? Un detallito. Tiranadina, es claro. Que le da el colorcito, güey. Bien. Si es un chileno más. Esa onda es para darle un poquito de sabor. Un 5-5, pero es un chileno más. Un chileno más. Ya, pipeño. Completa la frase. Compras un auto, perigo. Bien. Oye, ¿cuál es? Esa era difícil. Sí, el segundo nombre de Charles Aránguiz. Chuta. Charles Aránguiz. Sí, sí, sí. Charles Aránguiz. ¿Rapael? No, no, no. Vamos a dar dos oportunidades más. Charles. Va. 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 Va, 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 va. Barrañao, ¿no? Barrañao, Barrañao. Charles. Barano, ¿no? Barano. Sopla bien, por Barrañao. Sopla bien, por Barrañao. Soplas como el orto, hombre. Sopla como el orto, Barrañao. ¿Qué es Charles? Charles Mariano. Bariano. Yo pensé que era Charles Aránguiz. A tomar un cortito de pisco. No, no, la verdad que no lo tenía. Jorge. ¿Mariano? Charles Mariano. Me encanta Charles, boludo. No es chileno. No es chileno. ¿Cuántas regiones tiene Chile? Ocho. ¡No! Dieciséis. Puta, viste que voy por la mitad. Dieciséis, treinta y dos, ocho. Pero pará, era como primera, segunda, tercera región. Claro. Y es hasta treinta y dos. ¿No estaba difícil? No, pues, dieciséis. Pará, las comunas son treinta y dos y las otras son dieciséis. Dieciséis y dieciséis, que es puntalina, ¿sí? No van en números, no van ordenados, ¿no? Porque se agregaron otras y tienen un número distinto, pero no van en correlación. Ah, no, pues, no, pero no está, pero son dieciséis. Lo perdonamos, se la perdonamos. Muy bien. Se la perdonamos. Sí. Me están cambiando los mapas. ¿Cuáles son los animales que están en el escudo nacional? El huemul y el cóndor. La última. ¿Qué lleva la empanada de pino? Bueno, lleva ese casco con lo de la aceituna que queda. Dice, mierda, tres premolares, como vos. ¿Cómo le ponen esta mierda? Por eso es un cuesco eso. Sacá la aceituna. Sacá la aceituna. No, pero ahora le sacan el cuesco. Aceituna. Bueno, lleva aceituna, claramente. Mirá, se le pone mucha cebolla. Yo hago empanada. Se le pone muchas, muchas cebollas. Cebolla es súper importante. Y después le vas poniendo lo que vos quieras. Si querés, muy pequeño, alineo completo, comino, carne. Así, la dejo media cruda, la carne, para después meterla en el horno así de barro, que me encanta. Y un detallito. Y arriba huevito, el huevito, la yema. ¿Te batís los huevos, papu? Y adentro también, un huevo. Y adentro va medio huevo, meter el partido al medio. ¿Lleva pásala para ahí? No, ojalá que no. No me guste la pásala. ¿En serio? Es como una mala sorpresa la pásala. ¿Encuentra? No, y la aceituna igual. Yo nunca he comido la aceituna. Yo no encuentro que se tape. Le tengo hobby. Jorge Alín nos demostró esta noche que es un chileno de corazón, señoras y señores. Mirá. Extraordinario. Que se nacionalice. Me siento poderoso. Vamos de nuevo. Mirá. Hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo tú. Dale, dale, dale. Un poquito menos. Por un segundo. A ver, Jorge. A ver, Jorge. Si todavía te... Dale. Dale. Opaso, ¿no? Dale. En el celular. Anótanos en el celular. Inténtalo. Nicolás Opaso, señor. Nicolás. Nicolás Opaso. Otro que es chileno de corazón es un gran amigo tuyo. Y queremos recibirlo con mucho cariño a un tremendo, un gran periodista. Señoras y señores, está hoy en Socios de la Parrilla 3.0 el gran Rafael Cavada. Venga, tomarse un vinito, Rafa. Gracias por estar acá. Gracias, gracias. Bueno, Rafa, bienvenido. Bienvenido. ¿Tanto tiempo? Sí, señor. Adelante, por favor. Dentro. Vamos. Gustavo. Igual. Es increíble la... Su gran amigo. La amistad aquí con el... Sí, pues, ¿dónde nace? ¿Tú vas a sentarme ahí? Sí, adelante, adelante, adelante. ¿Tienes fuerza, Rafael? Sí. Me... Me... ¿Te sirve un vinito? Sí. Vale. Yo lo escucho todo. Gracias. Gracias. Vamos por el capítulo 7. Pero, espérame, ¿y esto que estamos viendo acá? Ah, bueno, mirá, ahí está. Ese es como el avance un poco de lo que tenemos. Ahí están los dos. Cambalache, ¿no? Se llama Cambalache, una cosa que va a salir pronto y que estamos conversando, boludo, de todo. ¿De qué? De la vida. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sabés qué? Bueno, yo hablé del tema. Una de las cosas que a nosotros nos gustó es que teníamos ciertos gustos en común. Negrodolina, Fontana Rosa, polémica en el bar. Olmedo. ¿Cómo se llama el que andaba con el montadillo? Minguito. Minguito. Pero el nombre es real. Juan Carlos Alta Vista. Es un genio. Además, lo veíamos los dos. Yo vivía en Uruguay y lo veía. A Dolina lo escuchaba. Entonces, es un tipo de reunión, conversación, humor, filosofía de bar, o de café, si se quiere. Todo una... A mí me pasa, es como esos que te dicen, como, ¿viste? No me hagas psicología de cocina, ¿viste? Mira, voy a decir, no me siento bien. ¿Sabés por qué no te sentís bien vos? Porque te pasa esto y tal. Tú me echas pelotas. No me rompas lo que no me hagas. No, no me siento bien, normalmente. Obvio. Bueno, y de repente a veces uno pasa eso, que vos decís, hablemos de eso. ¿Por qué no te sentís bien? No sé, porque entonces salen cosas muy lindas, qué sé yo. Hablamos de que nos faltaban normas en la vida o que hay demasiadas normas como para cumplir. Y yo de repente me acordé en esa conversación que norma era mi primer amor platónico. Ha buscado toda su vida una norma. Y yo sentí que de repente descubrí algo conversando con este loco, de que no lo descubrí 15 años de terapia. ¿Para qué tanta plata de sus hijos de puta? Y ahora de repente, entonces me pasó algo como, dije norma, loco, norma, ese nombre. ¿Qué significaba en un país como hablábamos antes, en una familia re loca como mi familia? De una familia anómica, sin ninguna norma. Sin ninguna, siempre me caga con estas palabras. Pero profesor, pregúntale cuál es su característica. No, yo soy como, empezamos a descubrir cosas como que a mí me gusta, me cuesta mucho tomar decisiones. ¿Por qué? Porque, boludo, me acabá de cagar la onda. No sé qué responderte. Pero es que me salió del árbol. Y bueno, pero me cuesta eso que me pasa. Es como, vino, ¿qué vino quiere? Carmenel, Cabernet Sauvignon, Carmenel, no me enche la pelota, tenemos vino. Pero está, ¿qué vino? 70% de alcohol, 70% de alcohol. No me jodas, cerveza, sin alcohol o con alcohol. No me jodas, café, sin cafeína o con cafeína. Con azúcar o con alcohol de stevia. Andá cagada. Bueno, eso es todo el podcast. Muy bien. Rafa, tú dijiste que viste en Uruguay. ¿Cuál es tu relación con Uruguay? Mi madre es uruguaya. Yo viví desde los 4 hasta los 16 años en Uruguay. Mi hermano nació en Uruguay, mi esposo es uruguaya y mis 3 hijos son uruguayos. Alguna relación. ¿Y tu papá es chileno? Mi papá es chileno, nacido en Copiapó. Y yo nací en Vallenau. ¿Y qué te pasa cuando... Si es que los uruguayos son los argentinos buenos, no. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen en el trabajo. Sí, es una buena mezcla. Chiste de cómo hacer un argentino. No, y bueno. Y así como está la famosa pelea del pisco, que si es chileno o es peruano, entre ustedes también hay una disputa por el mate. Si es uruguayo o si es argentino. El himno del tango es la comparsita, ¿no? Y la comparsita, te di puta, que si es uruguaya. Sí. Es uruguaya. Es uruguaya. Es uruguaya. Yo creo que... ¿Y el mate? No, el mate. Es que el mate de Paraguay, sur de Brasil, de Argentina y Uruguay... Yo te diría claro. Es una época en que un gobernador de Buenos Aires prohibió el mate por ser una cosa de vagos ociosos. No trabajaban por estas conexiones. Toda la razón. Que andaban con un termito. Y de hecho llegan hasta el sur de... Hasta la Patagonia, hasta el sur de Chile. Sí, bueno. Sur de Chile. Uruguay es... Uruguay vos vas a Montevideo que paseó humada con la... Con la mera y todo lo bueno es con mate. Eso es raro. Acá están todos corriendo. Tengo el mate en la mano. O corriendo porque le están chereando el cilindro. O por el trabajo o porque le están chereando. Obvio. No, aparte hay una discusión de cómo se toma el mate. Porque de partida la yerba... No, no la yerba. La yerba tiene palos. Tiene troncos ahí adentro. Una cosa rarísima. Y la toman con el agua como a 84, 85 grados. ¿Los argentinos? Sí, que es un mate frío. Tibio. ¿Y ustedes los uruguayos? Mate el agua hervida. Nosotros somos un andoas, chaval. Mirá. Tú nos mate, pelotudo. Hablando de arañado. ¿Está listo el pico teo, Rodri? ¿Ahora vamos? Vamos, por favor. Mateando se entiende. No, mira, mateando se entiende. Nosotros jugamos en el podcast que no tenemos nombre. Nos empezó, nos costó tener nombre. Entonces eso fue parte de esta conversación. Yo de verdad te digo algo. No sé si es la primera vez, pero es una de las pocas veces que encontré con el Rafa poder tener eso que yo tenía en Buenos Aires y que sí extraño. En algún momento esa filosofada, el chileno es más pragmático. Le cuesta la filosofada de bar, ¿me entendés? Sí, es verdad. Esa historia. Es de parío. Le da que se más vuelta. Es absolutamente cierto lo que tú dices. Yo hace muchos años atrás, tuve una novia argentina. Iba mucho a Buenos Aires. ¿Cuándo te separaste? Creo que sí. Sí, absolutamente. Absolutamente. En el norte, los inmigrantes que llegaban se iban todos a ser mozos. Porque el mozo chileno, en el norte sobre todo, es un tipo que está trabajando ahí hasta que consiga el lua uro en una minera. No es de oficio. Bueno, el mate tenía que ver con eso, con unir. El mate te une. Y lo tremendo del mate, por ejemplo, en pandemia fue que no se tomó más mate. Imagínate, eso fue para el tipo que la familia y todo. No tomaba su mate y todo, claro, porque podías matar al otro. El mate era una bomba. Acá se toma mucho mate en la cárcel, digamos. O sea, en los centros de reclusión. Y sí, boludo, claro. Sí, señor. A mí me dio la vez que... Cuando caíste, sí. No quiero profundizar en esa parte de la historia, pero... No, sentate bien. Pero hay toda una forma de pasárselo con... Es que tú eras lavadoras en la cárcel. Me tocó ser... Hablando de mozos también fui... Qué huevón, tonto. No, no, Martina, pero en la cárcel, la cárcel consume mucho. Y sí, boludo, es que es muy lindo eso, porque tiene que ver con... Y te invitan, y si te tienen buena onda, te invitan. Y te pasa... Ya, pero si te pedí, soy un mentiroso. Pero, Pedro, vos crees que yo... ¿Vos crees que yo nací en Playa Salvaje? ¡Tengo una historia, hombre! ¡Tengo una historia, tengo una vida! ¿Pero cómo el beso del amor eterno era mentira? ¿El beso del amor eterno era mentira? ¡No! ¡El beso del amor eterno! ¡Un segundo! ¿De quién es la morcilla? ¿Cómo? ¿De quién es la morcilla? ¿De quién es la morcilla? ¿De española? ¿La morcilla de quién es? De mi abuela. Porque hoy día les tengo la mejor prieta, la original, la verdadera de receta del abuelo. ¿Les gusta la prieta? La chilena que no tiene nuece, ni pasa ni nada. El 100% cerdo. Y hoy día hice dos formatos de la prieta. Viene con un pebre chileno y la empanada. ¡Empanada de prieta! ¿Cómo se dice? ¿Aprieta o aprieta? Aprieta. ¡Aprieta, arañado! Una maravilla, grande. ¡Aplausos! ¡Aplausos por estar con nosotros! La receta del abuelo. Hoy día exquisitas prietas en socios de La Parrilla 3.0. ¿Te imagináis estar toda una hora con esa rosca? Pero es como estar con ellos también. Como estar con Pedro, como estar con Jorge. Igual te saca de tu rutina, ¿no? A mí me encanta. Me encanta porque... ¿Hace bien? Sí. Bueno, el único rato es que no estoy preocupado en noticias. Y además tiene esa cosa de desvariar, de pasar de temas súper serios a temas... Bueno, se ríe de cualquier cosa. Se ríe de cualquier cosa. O sea, de repente te cuentas algo así con lágrimas en el ojo y lo quedas mirando y decís... ¡Me estás jodiendo! ¡Es así! El mejor chiste de tu repertorio. El que más marcó, el que más recuerda. Che, mirá la vieja esa, los bigotes que tiene. Che, que es mi vieja. ¿Y qué bien que le quedan? Mira, es que ¿sabés qué? Yo tengo que de verdad empezar a mostrar la falencia de esta güey. Barañado, a mí no me gusta hacerle bullying, pero no le puso hamburguesa. ¡No! ¡No, viejo! ¡No, ahí te fuiste a la chucha, parañado! ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡Oh, parañado! ¿Cómo se te ocurre? ¡Y he tenido que fingir! ¡No! ¡Es pantalla! ¡Hice esto! Una historia de luces y fama. Soy Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. He conocido a muchas. A muchas como tú. No puedes salir. No puedes comer. Y no puedes tomar agua hasta que yo venga por ti. Ayúdame, ya me quiero ir de aquí. Esconde oscuridad y trama. Yo quisiera hacer para ti todo, Gloria. Pero sobre todo, un amante apasionado. Ella no se quedó callada. ¿Quieres tener un hijo conmigo? Entonces no se diga más. Hola. Es la policía. Se los repito, soy inocente. Tú no te quedes sin verla. En el escenario no soy Gloria de Los Ángeles. Soy Gloria Trevi. Gloria Trevi. Ellas soy yo. Nueva Nocturna. Ella no se quedó callada. Tú no te quedes sin verla. Enero por el 13. En el 13, está bueno el Prime. Con los programas que la están rompiendo y que tú no podrás dejar de ver. De domingo a jueves, súmate al único reality de verdad. ¡Vámonos! Tierra Brava. Cosechas lo que siembras. Los viernes, en vivo y en directo. Qué rico. Buen panorama para disfrutar pasando bien. El Purgatorio. El lugar donde los famosos pagan sus culpas. Y los sábados, una conversación llena de risas al estilo de... Socios de la parrilla. ¿Quién te gusta a ti? El Juan Pablo. No. Está bueno el Prime. De lunes a domingo, 22.10 horas. Después de Tele 13, por el 13. Revive todos los viajes de nuestro explorador Claudio Iturra. Culturas, maravillas del mundo y mucho más. Disfruta y relájate en el trasnoche. Junto a los programas musicales de 13C. Instrumentos, melodías e historias inspiradoras. Disfruta de todo el talento de Virginia de María. Manualidades, ricas recetas y mucha diversión en Plan B. Premio Nacional de Bellas Artes, de Artes Plásticas, el 2023. Reconocimientos y sencillez. Arte y concepto. Damos la bienvenida al artista Cecilia Vicuña. En una frase, ¿qué es el arte? Nada. En una frase, ¿qué es el todo? Nada. En una frase, ¿qué es la nada? Todo. Si la tierra hablara, ¿qué te diría? ¡Ay! Revive lo mejor de Tierra Brava. Desde sus inicios, toda la noche. Tierra Brava tras noche. Este domingo, desde las cero horas. Toda la noche, por el 13. Lo que siento con la naturaleza es como sentir la vida. ¿Hace cuánto no te columpiabas, Pauli? Hace mucho tiempo y da mucho nervio, la guapa. El Augusto a mí me regalaba permanentemente el placer de la vida. Pásenlo muy bien. Encantada. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a aceptar la muerte como parte de la vida. Simplemente era muy feliz con él. ¿Qué te gustaría dejar aquí a ti hoy? Quiero dejar la pena. No es posible hacer un pronóstico en esta elección. La participación central no tiene que tomar. 8.366.000 personas se votaron. Este 2023, las decisiones importantes de nuestro país se viven minuto a minuto y en todas sus caras. Con un amplio despliegue en terreno. En todas nuestras plataformas y con análisis en vivo de los resultados. Para que tengas la mejor cobertura. En este día trascendental para Chile. Plebiscito constitucional de salida. Tú decides el futuro de Chile. Domingo 17 durante todo el día por el 13 y todas nuestras plataformas. Este verano, los jóvenes lo darán todo. En un nuevo ¿Qué dice Chile? ¡Suele la campana en el estudio de ¿Qué dice Chile? ¡Jobres en competencia! ¡Aquí comienza el recreo más entretenido de la televisión chilena! ¿Qué dice Chile? Jóvenes en competencia. Gran estreno. Martes 2 de enero. 18.50 horas. Está bueno el 13. La impresión 3D es una técnica de gran versatilidad. ¿Será posible que la construcción sea un ámbito más sostenible y ecoamigable? Es más sustentable, es más económico, es más eficiente. Hay mayor control de la obra. El desafío aquí es poder lograr que estas estructuras sean capaces de soportar estos esfuerzos que tenemos aquí en Chile. Los esfuerzos sí mismos. En el próximo capítulo de Cuarta Revolución. La promo. ¿Jornalista? Te tengo un desafío. Perfecto. Reporteros siempre mismo. Necesito que hagan la promo de los estrenos de diciembre. Un sueño cumplido para orden. Energía infinita. Una serie documental de lujo con la conducción de Leonor Varela, que muestra cómo Chile está dando un giro hacia las energías renovables. No me digas nada. La conozco de toda la vida. Magnética. Ecológica. Contenido seductor. Además, hacedor de pan invita. Tocas una fibra personal. El pan es vida. El pan es chile. Ah, entonces también te va a gustar Diario de Antocos. Soy como todos. Lo dulce y lo salado. Lo bueno siempre se come. ¿Sabías que en Chile hay lugares en donde aún no llegan las farmacias? Pero eso está cambiando. Lo vamos a ver en Farmacia Fracción, en la Ruta del Impacto. Remedios para todos. Una idea que todos siempre quisimos escuchar. Y para terminar, seguiremos viajando con Chile lindo. Me encanta. El único sol de mi sistema es Sol Leighton. Ella es la que me hace viajar. Yornalista, necesito la promo para hoy. No digas más. Está en tu escritorio. El cambio climático es el problema que define nuestra época. Por eso, en 3CC, hace más de 10 años que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Y hemos querido provocar... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. ¿Te imaginas estar toda una hora con esa rosca? Pero es como estar con ellos también. Como estar con Pedro, como estar con Jorge. Igual te saca de tu rutina, ¿no? A mí me encanta. Me encanta porque... ¿Hace bien? Sí. Bueno, el único rato es que no estoy preocupado en noticias. Y además tiene esa cosa de desvariar, de pasar de temas súper serios a temas... Bueno, se ríe de cualquier cosa. O sea, de repente te cuesta algo así con lágrimas en el ojo y lo quedas mirando y decir... ¿Me estás jodiendo? Es así. Tengo un humor bien negro. ¿Sabés qué? Últimamente estoy navegando, boludo, con el humor negro. ¿Viste que no se puede decir nada? Hay mucha sensibilidad, ¿no? Pero hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual, pero estoy tirando... Tu último día tiene una relación con eso, ¿no? Desde luego, algo me pasó a mí. La muerte de mi papá fue para mí así como hablar de todo lo que me pasó la otra vez, con la funeraria, con el cura que fui. Y le dije que quería repartir la ceniza de mi papá en las tanguerías de Buenos Aires, porque mi papá era bailarín. Acá bailó, salieron muchas películas, loco, salieron muchas matinales haciendo clases. Y el cura me dijo, no, pero eso es aquilelegio. Entonces, ayer hablábamos de ese tema en uno de los capítulos y descubrimos que cuando uno crema a alguien, boludo, perdón por la aprieta, también se quema el cajón, boludo. Entonces, ¿vos sabés qué mierda está? Y el Jesucristo viene con un tornillo. No te sacan. ¿Eh? No te sacan de un tornillo. No, no, no. No te sacan de un tornillo. No, no, no. No te estoy hueveando. Entonces, descubrimos ayer que era como un... Era como que este vino, por ejemplo, que tiene. Ahí dice. Dice 70% Cabernet y 30% Merlot. El cajón. ¿Me entendés? Como viene con el vino. No, boludo, está todo junto. Y además las cenizas anteriores también se mezclan con la... ¡No, hombre! Con todo. Sí, se mezclan, ¿verdad, Jorge? Y le sacan las manillas y al Jesucristo queda arriba. No, y él, claro. A mí me pasó una vez que cometí un error, que me invitaron a la casa un amigo y... Mentira. No, no me vaya a contar esa estupidez, o... Y se me cayó... La semilla. La semilla. Te la jalaste. La ánfora. Te la jalaste. Un asado al vidrio, te voy a... Pero fue totalmente porque era muy bonita la ánfora donde estaba. Y yo la voy... Y yo, torpe, voy a robarla y la... Y se cae y se abre. ¡No! ¿Y qué hiciste? La... La... ¿La chiquita con la mano? ¿Ya te vio? Sí, la echá dentro del cosito. Me está... Y le faltaba un poquito porque se cayó y... Y era el asado. ¡Paraña va a tener un poquito de ceniza! Y había... Había unos... Había unos ceniceros. Y la rellené con... ¡No! ¡Qué tonto más grande! Pero era lo que... Es que... Es que para que diera el... No, está bien. Pero espérame. Es bueno porque vos decís... Mirá el olor hasta abajo. Fumaba el... ¿Qué siempre? Se nunca fumó. Se fumó ese hueón. Era como... Oye, espérame. Yo le mando... Le mando... Quiero mandar un saludo a mi compañero de colegio. Nadia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gustavo. No, Nadia. Nadia. Va a cacherar el tiro. Yo fui. ¡No! No, después igual le dije. Le dije... Oye, es que... No, mejor si se cae... O sea, cuando... Espérate. Cuando a uno lo creman, entonces caen tus cenizas, de tus cosas, de tus vísceras, de tu cuerpo, de todo, más la madera... Del cajón. Más la cruz que cae encima. No, la cruz la saca y la vende. Ah, que terrible. Pero tiene que ver con... Con que uno... Ahora ya no hay casi ni velorio. Ya... Son cortitos. Son dos o tres horas. Está el cura, viene y te hace... Pa, 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 tu, 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 pu, pu, pu. Y porque... Primero, bueno, yo creo que se empezó a reducir el... Mejor también. No, no. Hay cosas que hacer. En el campo... Mira, yo una vez grabando Lugares que Hablan, en un funeral de campo, que el dueño del campo había pedido que se comieran la vaquilla completa. Llegamos al funeral, llegamos al velorio, porque estábamos en una isla y nos pidieron que fuéramos. Estaba la cabeza de la vaca en la cocina y ya se habían faenado todo el cuerpo y tenían tallarines con salsa, sacazuela, de todo. Y como que ya pasó a ser una cosa como... Como que de verdad la familia quería que nosotros comiéramos y compartiéramos esta vaquilla. Estaba el tubo, por eso lo hicieron. Y cuatro días, porque había cámaras. Oye, cuatro días, no. Cuatro días. El duelo. El duelo. No, pero mirá que bien atendido. Gracias, nanito. Vamos, nanito. Dano sí, parañado no. Dano sí, parañado no. Dano sí, parañado no. Salud a... Salud. Oye, hagamos un saludo porque nos hemos reído, pero también queremos hablar de la carrera de Rafa. Resulta que estuviste como periodista de guerra en... Era un croma. No, puede ser. Oye, esa parte de la historia del Rafa me sirve mucho a Francisco. Estuviste en Irak y nosotros queremos ir a Irak en Socios por el Mundo. No, no queremos ir a Irak, queremos ir a Irán. Rafa, si tuvieras que recomendarnos un país así para ir en Socios por el Mundo y tú dijeras, tienen que ir a este lugar. Uh, Rusia. Ah, ¿sí? Sí, sí, yo estuve unos días en Rusia desde... Me faltó conocer San Petersburgo, fui a Moscú, se van a hacer Chelní y a Caterimburgo. El se van a hacer Chelní está en la mitad de Siberia. A la una de la tarde empezó a nevar y se ocultó el sol y... ¡Ay, lindo! Vaya en Ucrania. Y en Caterimburgo. Está tranquilo. Yo fui a... Yo fui a Ucrania. Bueno, fui antes y después. Fui hasta el 2022 a Ucrania. Pero fui antes para los 20 años de Chernobyl y fui a Chernobyl. ¡Oh! Que es fabul... Antes que le hicieran el segundo sarcófago, fue súper lindo. Siempre le digo a este... Estuviste en todos esos lugares, loco. Admiro eso, ¿entendés? Yo antes tenía miedo de subirme en avión y este hijo de puta estaba todo el rato... ¿Alega los aviones? No, y en lugares que realmente... Arriesgando la vía. Arriesgando tu vía. Sí, claro. Sí, claro. ¿Tú querías ir... Yo a Irak. A Irak. A Irak. A Irak también querías. Sí, sí. O sea, yo siempre pensé que en algún momento a lo largo de los años iba a lograr ir a un conflicto. Cuando tuviera, no sé, 20 años de carrera. Pasó como a los 5. No, a ver, empecé a trabajar el 94, el 6 de junio y fui el 2004 a la guerra. Y toda esa época yo la hice en Inter, en Internacional, que es probablemente una de las áreas más lindas y menos reconocidas del periodismo de televisión. Entonces cuando me tocó ir, yo ya había estudiado todo lo que había que estudiar y no me iban a mandar. Entonces fui y hablé con mi jefa y básicamente la chantajé. Me dije que me iba a tomar las vacaciones y ella me dijo que no me daba vacaciones. Le dije entonces que le tiraba licencias porque tenía amigos médicos, lo cual era falso, pero había que un unfear. ¡Chau, jefe! Y no me creyó hasta que le dije que, le dije, en todo caso, él me dijo no te doy tu pasaporte. Le dije si lo tengo hace un mes. Lo pedí. Y ahí se dio un mes y le dice la visa te la sacó el canal, pero lo tengo yo en mi casa. Y ahí mi jefa, no, la gema contra él era igual que... ¿La gema? La gema. Mi esposa Fernando Alarcón. Claro. Me llamó y me dijo ya, bye, weón. Y yo tenía ya comprado la cámara, la plata que había estaba empezando a romper un auto, me la gasté en la cámara, que era como la última a chupar el mate. Ahora la buena no sirve. Para hacer matrimonio. ¿Eso es que me hiciste vender a mí, hijo de puta? No. Es una Osmo, la mía es una pedesa. La semana pasada me dijo de bárbara y ahora... Pero estuvo en la guerra, la cara, la cara estuvo en la guerra. Y la jefa me mandó si yo salí una semana después a Maro, tipazo, me dijo este guión te puede meter bajo un bordeo. Me pasó en la tarjeta y me dijo y si llegáis en el hotel donde vamos a estar mi amigo que era peruano, me dice siempre tenés donde llegar. Y después me reuní con Amaro, con el Chavo y con Alejandro y estuvimos prácticamente un mes. Rafa, tú estuviste presente cuando los marines derribaron la estatua de San José en el mismo tanque que la llevó. Nosotros ya hablamos de ese momento. No, ese momento es... ¿Sabes que yo me encontré con el tipo que conducía el recuberador? Vamos a recordar ese momento y vamos a conversar. En ese momento esta es parte de la historia de Chile. El otro día hablé. Mira, si no más te lo digo. Sí, es verdad. Parte de la historia de Perú es un chilenio. Vos has de decir una cosa muy linda, boludo. Se cae todo ahí. No, es que, o sea, uno no piensa que te van a disparar en ese momento, nada de eso. Ese era John Sistiaga. Los enviados especiales a las zonas de conflicto tienen un lugar de privilegio para narrar los hechos más trascendentes desde la historia. Rafael, Mauricio Bustamante, Andrea Aristegui, te hemos estado viendo a través de las imágenes que nos llegan desde Bagdad arriba del tanque. ¿Qué estás haciendo? Se escuchaba pésimo. Lo podemos ver aquí en Televisión Nacional de Chile en la parte baja de la pantalla ustedes ven este vehículo blindado están los Marines tratando de cuidar esa estatua de Hussein y a la derecha del blindado está Rafael Cabada con su cámara en manos. ¡Mamá, me estoy acá! ¡No me vas a poner el mate! En este momento todas las luces históricas ¡Boludo! ¡Qué lindo de un momento! ...lo que nos llega desde Bagdad. La estatua se ha quebrado al nivel de los pies y en este momento empiezan a retroceder para terminar de encontrarla al pedestal donde estaba porque en el momento en que estábamos al aire hemos tenido serios disculpados con la señal del satélite que es un poco inestable. ¡Uy! ¡Sobar un cutáneo, boludo! ¡Sobar! ¡Sobar un cutáneo, boludo! Rafa, ¿qué te pasa cuando vuelves a ver estas imágenes? Pienso éramos tan jóvenes tan inmaduros en algunas cosas tan irresponsables también recuerdo eso con mucho con mucha pena ahí murió un amigo mío o sea, alguien que conocí ahí nos hicimos amigos como todos los que estábamos ahí por eso te dije que ese era John Sistiaga John Sistiaga el periodista y el camarógrafo fue José Menor Cosum había muerto pero contále lo que hablamos el otro día del tanque 20 años o sea en el 2014 10 años después mega cubriendo estas operaciones que antes eran la UNITA que no sé cómo se llama ahora que todas las fuerzas armadas de Estados Unidos para abajo participan en una en una misión conjunta y se hacían viajes en helicópteros entre barco y barco y de repente llega un tipo unos marines de hecho y uno viene y me pregunta ¿es cierto que tú estabas en el tanque que se tiró la estatua de Saddam Hussein? y digo sí yo estaba grabando arriba yo era el que lo manejaba no te puedo creer ninguna posibilidad de encontrarlo en ninguna parte absolutamente perdiste un amigo era un colega José Manuel Cos camarógrafo le disparó un tanque tiene un proyectil que en la proximidad del blanco explota y éramos en tres balcones estábamos en los españoles arriba perdón los españoles los mexicanos y Taras Prochuk de Reuters Moscú pero él era ucraniano y esto estalló y por suerte en el balcón de arriba habían llegado los italianos y los portugueses y los fuimos a saludar y en el balcón quedó la cámara grabando y le hizo puré y abajo a Taras lo mató instantáneamente y José Manuel alcanzó a llegar al hospital tenía muchísimo daño yo lo saqué fuimos de los que lo sacamos de la pieza subió al ascensor llegó al hospital que no estaba lejos el hospital San Rafael de hecho y murió cuatro horas después tenía todo fracturado las costillas la hormiga el fémur la clavícula ¿y qué pasa cuando regresas cuando vuelves a Chile y con toda esa carga esa carga tan tremenda es como empezar a digerir todo lo que pasó cuando volví me fui a Uruguay y estuve con mi familia mis primos comiendo asado y como apapachando ahí y después de mucho tiempo empezó a caer el peso encima uno o sea yo después un par de años después tuve una depresión por no fue lo único fueron muchas cosas yo no creo en esa cosa ay me provocó depresión mentira pero los veteranos los veteranos los veteranos gringos sobre todo siempre se habla de que hay más suicidios que muertes en combate o sea que no aguantan después el trauma a mí un tipo cuando íbamos saliendo yo fui tres veces volví a ir dos veces más y un tipo la primera vez me preguntaba ¿por qué volviste? ¿estamos aquí por una buena razón? o sea vinimos a hacer lo justo lo correcto y era un esa es una pregunta constante esa y era un teniente del ejército gringo no era un periodista y tú cachabas que uno tiende a pensar que ellos no se cuestionan se cuestionan muchísimo ¿por qué están ahí? claro si uno finalmente es un ser humano con uno puede quedar indiferente ni inmune a lo que estáis viendo es como el comienzo de las guerras en vivo casi ¿no? todo esto una guerra de Estados Unidos con Golfo Pérsico Golfo Pérsico aunque la primera guerra de Irán la de Vietnam Vietnam fue la primera guerra que se autorizó ir a los corresponsales de guerra al frente pero en vivo pero en vivo así fue como el Golfo Pérsico es que me estaba acordando de una cosa ¿en 91? ¿cómo? si 91 fue esa esa fue la que la que habíamos en vivo así pero el cielo está en llamas sobre Bagdad lo dijo Peter Arnett de CNN te fuiste donde tu familia que te apapachó pero resulta que después vuelves vuelves a otros lugares vuelves a otros a otras zonas de Irak volví cuando fue el traspaso de mando volví en algún momento cuando fue el ataque creo que fue en la Sirilla el que mató 19 carabineros italianos o sea 19 soldados más 5 carabineros italianos en uno de los viajes un avión de la Jordanian Airlines y le habían baleado el avión una semana pasada entonces tipo llega al aeropuerto y hace un aterrizaje táctico en un Boeing y al lado mío roncaba un tipo lleno de tatuajes pelo corte y el avión venía como con 15 de eso entonces en algún momento así como que con la pierna le saqué el pasaporte que se había caído y lo agarré y había estado en guerra en todas las guerras del mundo en todos los países en guerra había estado y al final en el aeropuerto estaban todos tirados así con sus mochilas color khaki con bototos color khaki y hasta que viene alguien les grita algo se paran agarran las cosas salen marchando con el mismo paso y el último se da vuelta y mira para todos lados eran mercenarios y los vi muchas veces más mercenarios en todas las guerras una de las veces salimos a cenar éramos un grupo de periodistas y salimos a cenar había una argentina un italiano Bruno Alestrassi que era mi camarógrafo salimos como 5 o 6 y caminamos 8 cuadras y volvimos y pasa me estallaban cosas de repente veníamos caminando y un auto para y se bajan unos tipos y le ponen un fusil a alguien y le lo suben arriba del auto y nosotros decíamos esta hueá no es real no puede estar ocurriendo y todas las noches explotaban cosas y venían los helicópteros y salían es que cuando tú invadís un país tenías un plan de salida como se hizo un plan Marshall en Europa lo que así es básicamente generar las condiciones de la anarquía Libia ahora Libia tiene tres gobiernos diferentes uno que está tratando de ser el hijo de Muammar el mundo está loquísimo y no son los quejándonos por revolución democrática un saludo por las historias Rafa un saludo por tus vivencias muchas gracias por compartirlas estamos haciendo socios de la parrilla llegó el momento hasta Guaidó tiene gobierno en línea Rodri ¿cómo están las hamburguesas? lo espero estén listos ¿sí? ok nos vamos entonces a comer hamburguesas señoras y señores de socios de la parrilla 3.0 bravo bueno seguimos siendo los socios de la parrilla 3.0 ya estamos en nuestra parrilla momento en que Rodrigo Arañado se luce ¿qué le preparaste a nuestros invitados? antes de hacer un saludo y el mordisco como corresponde 225 gramos de puro sabor de carne porque receta del abuelo no te creas no te creas a cada una de las hamburguesas le puse un omelette de champiñones 225 gramos la del Rafa es picante porque mi tío es más picantito ya falta tomate espérate espérate ¿tienes dos hamburguesas o una hamburguesa? una sola 225 gramos entonces a la cuenta de tres hay que sacar el palito ¿sí? muy bien pero yo les explico el rito del potito parado es parar el poto para que no te chorrees y pegarle un buen mordisco a la hamburguesa come con las piernas abiertas eso con las piernas abiertas o poto parado señores y señores esto es los socios de la parrilla a comer eso y por algo de 1903 que le damos ahora a tu día receta de la huella y pdf alimento de la región del Maule que empresa más linda está siempre con nosotros ¿tienes el billetita para el perciano? nadie me advirtió esto no tiene ninguna guisa blanca ¿te faltaste? no está bien está bien ¿qué tipo de servilletas es esto? un aplauso para Rodrigo Arañado y gracias a Fernando Fernando este es la receta del abuelo por estar con nosotros se supera a semana a semana a semana programa programa se supera muy bien Rodrigo te queremos Rodrigo un aplauso para él un homenaje en día muchas gracias esto fue el equipo bueno y llegó el momento que es un clásico porque todo nuestro público lo espera le pedimos permiso a Jorge Zabaleta y nos autorizó para que Pedro Humberto Ruminota Ananeda tuvieras un microespacio desde Maipú señoras y señores un niño lleno de sueños desde el colegio Don Orione Industrial ahora anima nuestra sección que se llama lo mejor y lo peor muchas gracias gracias por la oportunidad lo mejor de lo peor les vamos a pedir que nos cuenten lo mejor o lo peor y lo peor lo mejor y lo peor y está escrito así dijiste de lo peor no ya me equivoqué yo perdona si esto va a pasar en viña estamos en problema empiezo a atemorizarme con ustedes Luis Ariel y ahí como te corregimos que es Luis Miguel le vamos mira es que sabes que yo tengo que de verdad empezar a mostrar la falencia de esta parañado a mi no me gusta hacerle bullying pero no le puso hamburguesa no no viejo no ahí te fuiste a la chucha parañado no como se te ocurre parañado como se te ocurre y he tenido que fingir no es pantalla hice esto se la sacó no oye se la sacó imposible si estaban todas en la parrilla perdón que te agarre el sándwich yo no quise yo no quise sin nada pero a mi tampoco me tocó no 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 me están agarrando para el chuleteo no no es una tortilla de champiñones es una tortilla de champiñones a mi tampoco me tocó porque no mejor que tampoco le tocó tampoco entonces no ya lo vale ya lo vale es una indirecta es una indirecta es una indirecta yo no sé que es eso por favor pifias generales para rodrigo arañao entonces ¿qué va a decirte eso? no importa entonces desde el switch abajo hay un bolso se quedó nos critican por favor ayúdennos a ayudarlos primero la hamburguesa debe estar acá y no deben hacer que yo finja y haga a un pan pelado ¿qué es un pan pelado? pan pelado te olvidaste ¿qué te pasó? acá siempre está lleno tenemos mucha pf noscatima nosotros llenamos la parrilla te estás arreglando con las hamburguesas te las llevas a tu boliche el evento que vas a hacer más tarde va a ser con la hamburguesa ¿qué hiciste con la hamburguesa pelotudo? yo creo que se arreglamos abajo le agradecemos a Rodrigo Arañado su participación por su última temporada de los socios de la barriga gracias un aplauso gracias por todo que te vaya bien que te vaya la raja que te vaya muy bien debe ser tan buena que el loco se las roba que pase Pancho Toro vamos Pancho son buenísimas es la mejor hamburguesa no me encantaría saber si son buenas tomátenlo me imagino que te lo metes tú en la boca que reparte seguí a la mejor participación claramente claramente Jorge creo que transparente y sincero es esto ha pasado en otros capítulos yo agarro una hamburguesa y hago así y veo que no tenía hamburguesa igual me preocupéis que la rapa la mejor que yo yo dije que ya por lo menos a los invitados les tocó hamburguesa claro ya uno dice ya mira a mí no importa hay que sacrificarse gracias bueno Jorge 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 jajaja una barañado pero como como va a ser hamburguesa si una hamburguesa barañado que te pasó de verdad se te olvidó yo creo que se me quedó se me olvidó jajaja 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 es lo mejor socios de la nava ¿sí? socios del pan con pimentón jajaja jajaja y hubiste 5 horas acá hijo de puto una palma de leche jajaja jajaja bienvenidos a socios de lo Belé jajaja 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 contalo es el momento que tiene en el programa el momento jajaja no me invita a comer a la parrilla jajaja como esta la hamburguesa de los invitados esta barb, 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 barb ahora Pedro come todos los días dos y tres hamburguesa algún día que nos coma hamburguesa no le va a pasar nada si está bien, está bien yo felicito oye Pedro ahora lo voy a probar con la hamburguesa eso, ahora si dame ahora que tiene hamburguesa voy a probarla ahora que tiene hamburguesa que le tuve que dar jajaja con la regala hamburguesa bravo 10 pesos bien a Pedro bravo grande receta del abuelo ya Pedrito vamos lo mejor y lo peor dale le vamos a pedir que nos cuenten lo mejor o lo peor a nuestros invitados según esta premisa de distintas situaciones acá les vamos a decir que nos contesten con total honestidad Jorge ¿qué es lo mejor de ser comediante? no ser chef y andar haciendo pelotudo yo tuve muchos años en el restaurante y un laburo de mierda y te quema la cabeza por eso lo entiendo al barrañar yo comí una hamburguesa muy rica y te felicito 4 horas con el calor de la espalda 4 horas con el calor de la espalda te deja pelotudo hasta que uno se olvida la hamburguesa la insidiatra la insidiatra la neurona no me encanta esta historia de poder tomar la vida desde ese lugar desde el lugar donde me cago la risa y no en la dramática que es donde uno entra siempre te escupí te escupí la hamburguesa de barrañado te saqué un diente yo era un pedazo estaba rico me gusta mucho viajar con amigos compartiendo yo creo que el tercer tiempo es como eso cuando vas a jugar fútbol te decís nos acabamos tomando una cerveza me parece que el trabajo también te da esa posibilidad de hacerlo hago lo que me gusta dura como 4 horas el tercer tiempo y si porque es como el compartir ahí uno aprende lo que tiene que seguir haciendo y agradezco mi pega de comediante los peores momentos de mi vida lo sé vivió desde el humor quizás y eso me ayudó un montón y me encanta buenísimo Rafa lo mejor de ser periodista poder recorrer lugares que solo había conocido por libros cuando era niño y contar las historias de esos lugares es un privilegio es algo que yo me imaginé que nunca iba a poder hacer o sea yo tenía 5 años me paré en un edificio de 4 pisos y dije mamá es un rascacielos le dijeron en serio ha sido bien en el campo ¿cómo ha llegado a Buenos Aires? no es que muy bien ahí bien ahí como tú te agarras vamos a verlo muy bien Jorge tu peor show mi peor show mi peor show es cuando estuvimos con el Rodrigo González con el Matías con el Matías González con el Héctor Escudero León Murillo y fuimos a laburar en un lugar que inauguraban como uno me llaman esto cuando hacen ese posto que se quedan en bola los cuatro no eso hicimos una cosa nos pusimos en bola con el León en la moneda me acuerdo en el año como 2000 pensé que iba a decir que ese era el peor no no laburamos en un lugar boludo que era precioso porque nos fue como el orto a todos entonces llegó un momento subí uno la gente así fuera subí yo fuera subieron y Rodrigo dijo ya yo lo hago yo puedo muy Rodrigo el que nos contrataba dijo mira yo les pago ahora váyanse no así de triste ahora váyanse yo subo yo subo y los que hago caer de hoy y subió y casi lo matan no obvio corriendo y no nos pagaron ni nada pero pero fue como fue divertido dentro de lo tremendo porque me pifiaron un montón de veces y de esas pifias saqué lo mejor de repente y eso fue también divertirse con amigos fue como salir corriendo como si hubiésemos hecho algo malo boludo pero en realidad lo hicimos que éramos más fome que la chucha los comediantes los comediantes éramos los comediantes yo se llamaba los comediantes me acuerdo los comediantes y laburamos mucho sabes que para mi fue el momento más lindo yo iba a los comediantes laburamos en el cachafá después hicimos temporada en Bellavista en San Giné en el mori del parque Arauco llenábamos ahí en un teatro que estaba en el mall no sé en la Florida y era precioso entonces eso es ser comediante de ir a buscar al público entonces como el comediante es ese la persona que no te van a ver a vos entonces uno va donde está la gente y en algún momento irrumpe y hace algo y yo creo que ese espíritu me parece que es lo que me dio la comedia y que también me encanta y que me forma de vida ahora absolutamente habla lindo habla muy bonito salud bonito salud lo inventó todo Rafa tu peor borrachera si es que ha habido realmente no la peor si de verdad la peor si yo había llegado a Uruguay hacía un año o sea tenía cinco años y medio no y un primo mío que era un año cuatro meses mayor que yo Daniel gracias con no pero pero hasta va a ser el primo ese era el otro ese era el tío no su viejo había estado almorzando había dejado una botella con vino y mi primo me dijo y yo lo veía un año cuatro meses mayor que yo y el tipo sirvió dos vasos y dijo pero antes que venga mi papá que hueá más horror o sea el vino era malísimo de partida esas hueás que manchan de azul la copa y el vaso es un vaso una caña y imagínate lo que le hace eso a un niño de cinco años era la mitad del vaso y salimos imbéciles de la casa y aca te cagaban de risa agarrado de un alambrado y mi vieja me dio con razón pasó todo no 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 prepará que vos sabés que lo que acaba de contar Rafa es una de las cosas que más pasan en todos lados los niños ingiriendo cosas que son de adultos que dejan arriba de la mesa como pastilla como pastilla y de todo no no y después bueno después lo que sucede ya no en político pero si no 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 perdón iba a decir periodista no no también jorge lo peor de ser argentino oh no no ser uruguayo obviamente el prejuicio del argentino quizá lo que se tiene como el argentino y la inflación y tiene que ver con la historia que a mi me gustó en Chile algo me gustaría que no se pierda en Chile la onda naif que el chileno se sorprendía de algo vos le contabas eso y te dices uy que lindo el argentino te dice eso ah ya sabía eso eso no va a funcionar entonces a mi me gustaba y el chileno a mi me gusta eso de verdad uy que lindo eso y eso yo creo que no hay que perderlo porque tiene que ver con una cosa de asombro y no tenés que sabértelas todas y sentirte un pelotudo como allá te cagan siempre te sentís un boludo acá yo siento que el chileno está empezando a sentir eso que lo están empezando a cagar en la cara y uno no es estúpido entonces me da la impresión que ahí es no perder el poder de asombro y tampoco se transformas en un pelotudo muy bien el mejor chiste de tu repertorio el que más marcó el que más recuerda che mirá la vieja esa los bigotes que tiene che que es mi vieja y que bien que le quedan para mi eso marca y con este chiste cerramos esta parrilla hoy día con muchos chascaros junto a Rodrigo pero quiero decirles que esto no termina acá nos vamos a vivir el bajatío yo me voy a llevar en todo caso yo me voy a ir yo me voy a ir llévate con burguesa porque pueda que el próximo capítulo lo haya como buen actor prefiero asegurarme con mi comida obvio muy bien nos vamos entonces al bajatío chau 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 Nueva Peugeot Landtrek, atracción en todos los terrenos. Nueva Peugeot Landtrek, atracción en todos los terrenos. Y salí de Viña y me saludaba todo el mundo. Fui a la Quinta, nadie me conocía y cuando salí de la Quinta, eso es impresionante. Revive lo mejor de Tierra Brava desde sus inicios. Toda la noche, Tierra Brava tras noche. Este domingo, desde las cero horas, toda la noche, por el 13. Lo que siento con la naturaleza es como sentir la vida. ¿Hace cuánto no te columpiabas, Pauli? Hace mucho tiempo y da mucho nervio, lo guapa. El Augusto a mí me regalaba permanentemente el placer de la vida. Va a hacerlo muy bien. Encantada. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a aceptar la muerte como parte de la vida. Simplemente era muy feliz con él. ¿Qué te gustaría dejar aquí a ti hoy? Quiero dejar la pena. No es imposible hacer un pronóstico en esta elección. La participación de la población es exactamente 8 millones de años. 166 mil personas se votaron en la vida. Este 2023, las decisiones importantes de nuestro país se viven minuto a minuto y en todas sus caras. Con un amplio despliegue en terreno. En todas nuestras plataformas y con análisis en vivo de los resultados. Para que tengas la mejor cobertura. En este día trascendental para Chile. Plebiscito constitucional de salida. Tú decides el futuro de Chile. Domingo 17 durante todo el día por el 13 y todas nuestras plataformas. Este verano, los jóvenes lo darán todo en un nuevo ¿Qué dice Chile? ¡Suele la campana en el estudio de ¿Qué dice Chile? ¡Jóvenes en competencia! ¡Aquí comienza el recreo más entretenido de la televisión chilena! ¿Qué dice Chile? ¡Jóvenes en competencia! Gran estreno, martes 2 de enero, 18.50 horas. Está bueno el 13. La impresión 3D es una técnica de gran versatilidad. ¿Será posible que la construcción sea un ámbito más sostenible y ecoamigable? Es más sustentable, es más económico, es más eficiente. Hay mayor control de la obra. El desafío aquí es poder lograr que estas estructuras sean capaces de soportar estos esfuerzos que tenemos aquí en Chile. Los esfuerzos sí mismos. En el próximo capítulo de Cuarta Revolución. Una historia de luces y fama. Soy Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. He conocido a muchas, a muchas como tú. No puedes salir, no puedes comer y no puedes tomar agua hasta que yo venga por ti. Ayúdame, ya me quiero ir de aquí. Esconde oscuridad y drama. Yo quisiera ser para ti todo, Gloria. Pero sobre todo, un amante apasionado. Ella no se quedó callada. ¿Quieres tener un hijo conmigo? Entonces no se diga más. ¡Es la policía! Se los repito, soy inocente. Tú no te quedes sin verla. En el escenario no soy Gloria de Los Ángeles. Soy Gloria Trevi. Gloria Trevi. Ellas soy yo. Nueva Nocturna. Ella no se quedó callada. Tú no te quedes sin verla. Enero por el 13. En el 13 está bueno el Prime. Con los programas que la están rompiendo y que tú no podrás dejar de ver. De domingo a jueves, súmate al único reality de verdad. ¡Vámonos! Tierra Brava. Cosechas lo que siembras. Los viernes, en vivo y en directo. Qué rico. Buen panorama para disfrutar, pasarlo bien. El Purgatorio. El lugar donde los famosos pagan sus culpas. Y los sábados, una conversación llena de risas al estilo de... Socios de la parrilla. ¿Quién te gusta a ti? El Juan Pablo. Está bueno el Prime. De lunes a domingo, 22.10 horas. Después de Tele 13, por el 13. Te invitamos a caminar hacia una vida sustentable y conectarnos con la naturaleza en... Carlo Cocina. Revive todos los viajes de nuestro explorador Claudio Iturra. Culturas, maravillas del mundo y mucho más. Disfruta y relájate en el trasnoche, junto a los programas musicales de 13C. Instrumentos, melodías e historias inspiradoras. Disfruta de todo el talento de Virginia de María. Manualidades, ricas recetas y mucha diversión en Plan B. Premio Nacional de Bellas Artes, de Artes Plásticas, el 2023. Reconocimientos y sencillez. Arte y concepto. Damos la bienvenida al artista Cecilia Vicuña. En una frase, ¿qué es el arte? Nada. En una frase, ¿qué es el todo? Nada. En una frase, ¿qué es la nada? Todo. Si la Tierra hablara, ¿qué te diría? ¡Ay! La impresión 3D es una técnica de gran versatilidad. ¿Será posible que la construcción sea un ámbito más sostenible y ecoamigable? Es más sustentable, es más económico, es más eficiente. Hay mayor control de la obra. El desafío aquí es poder lograr que estas estructuras sean capaces de soportar estos esfuerzos que tenemos aquí en Chile. Los esfuerzos sí mismos. En el próximo capítulo de Cuarta Revolución. La promo. ¿Jornalista? Te tengo un desafío. Perfecto. Reporteros siempre mismos. Necesito que hagas la promo de los estrenos de diciembre. Un sueño cumplido. A la orden. Energía infinita. Una serie documental de lujo con la conducción de Leonor Varela, que muestra cómo Chile está dando un giro hacia las energías renovables. No me digas nada. La conozco de toda la vida. Magnética, ecológica. Contenido seductor. Además, hacedor de pan indita. Tocas una fibra personal. El pan es vida. El pan es Chile. Ah, entonces también te va a gustar Diario de Antofos. Soy como todos. Lo dulce y lo salado. Lo bueno siempre se come. ¿Sabías que en Chile hay lugares en donde aún no llegan las farmacias? Pero eso está cambiando. Lo vamos a ver en Farmacia Fracción, en la Ruta del Impacto. Remedios para todos. Una idea que todos siempre quisimos escuchar. Y para terminar, seguiremos viajando con Chile lindo. Me encanta. El único sol de mi sistema es Sol Leighton. Ella es la que me hace viajar. Yornalista, necesito la promo para hoy. No digas más. Está en tu escritorio. El cambio climático es el problema que define a nuestra época. Por eso, en 3CC, hace más de 10 años que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Y hemos querido provocar y mostrar tantas acciones innovadoras. Hasta la próxima. ¡Por favor! Seguimos haciendo los hoyos de la parrilla 3.0 Y llegamos hasta nuestro Living para vivir el bajativo El bajativo, así es Se siente para hablar Está super coqueto últimamente ¿Cómo que voy a estar coqueto? Está coqueto Anda con esa cosita De que está contento Está encendido No queda nada No queda nada para el Festival de Viña Hablando del Festival de Viña, Jorge ¿Qué sientes cuando frases como El que se mejore o el ah Me encanta Vuelven parte del vocabulario de los chilenos Para mí como hablando de recitales Que hablabas de los recitales de Rolling Stone Que te olvidaste esa Para mí es que la gente de ahí me diga Que se mejore Que yo tengo tus comentarios Como una banda que le corean las canciones en un recital Eso me encanta Me parece precioso Quedó tanto tus comentarios ¿Te acuerdas? No, maravilloso Después nadie escribió eso Nadie escribió eso Además el primer Viña de Jorge Salió con una camiseta argentina Hay que tener pelota para hacer eso Hay que tener quinoto Lo que pasa es que para mí era como Yo pregunté tanto eso Porque como viste Me cuesta tomar decisiones Le preguntaba a mi La última fue mi mujer Paula Que sabes que todo el mundo me dice Y el Alex Hernández Me dijo No salgas con esa camisa Y Paula me dijo Deja de preguntar pelotudeces Quiero que recordemos un momento icónico Ahí está el que atento Tus comentarios o no Vamos a ver Notable Jorge Me acordé ahí De que el micrófono Se me había corrido fuerte Me quería matar ahí en ese momento Pero te escuchaban con mucha tensión Y aparte tenía ¿Viste que tenía un anillo puesto en el índice? Me había puesto en el show Para que no olvidarme de algo ¿Y qué era? Es muy fuerte ese momento ¿Qué era? Era una cosa para el final Que... Se volvió Que... Que ahora que no lo tengo Que no me acuerdo qué era ¿Por qué le ponen el anillo? Ahora no me acuerdo Pero te sirvió Es que para acordarme eso Te sirvió Te sirvió Esa rutina Esa rutina que sí presentaste ahí Eso fue un viaje Fue un viaje increíble Visual De texto Fue muy... Yo creo que es de los mejores que he visto Lejos En el festival Muy jugado Además visualmente muy bonito Fue increíble Un aplauso Dos veces al festival de Viña ¿No? El 2014 El 2014 El 2019 ¿Volverías? Sí, sí Volvería No ahora Porque estoy como Justamente en este momento Me pasa un poco Lo que le pasa a Jorge Como que estoy en el momento De hacer cosas Para compartir Con amigos No estar con esa presión Esa sobrepresión Que generan escenarios De esta naturaleza Y también me interesa mucho Como ser humano Evolucionar Hacia otras cosas Un poco los programas Que estoy haciendo con el Rafa Lo que voy a hacer Estoy haciendo un podcast Con mi médico Que me encanta Que es como salud y humor Con el proctólogo No, no, no Estoy haciendo un par de cosas No te puede gustar nada Que tiene que ver con Con hacer algo Que es como De lo que yo estoy haciendo ¿No? Como Agarrar todo lo que hice Durante todo este tiempo Y disfrutar Un poco Y yo siento que esto Estaba haciendo ustedes Boludo Jorge fue a Viña Él hizo un piloto De un programa Que se llamaba El Elegido Donde se buscaba El que ganaba el programa Iba a Viña Y Jorge hizo el piloto Yo estaba en el jurado Del programa Y en el piloto Lo hizo Pero tan bien Que después De ver a como No, bueno ¿En qué lo van a meter Al programa? Que vaya directo O sea Pasó del piloto Allá Y fue como La rompe la rutina La raja Que tienen que andar Concursando Nada Me llamaron Para participar En este programa Que dice El Pedro Y yo dije que no No me interesaba Participar Pero el Ale me dijo ¿Pero podés hacer el piloto Para yo mostrárselo A los ejecutivos? Claro Y le dije Claro, el piloto Lo hago de onda Y lo vieron Y ahí me llamó El Morales El Pablo Morales Y otros locos más Me dijeron ¿Quieres ir? Y dije que no Pero en ese momento No me quedaba otra Había muchos problemas Tenía muchos problemas Económicos Y fui a Viña Que me cambió un poco Toda la historia De mi vida Viña te cambió La vida Sí Aparte que es muy loco Porque yo iba caminando Por la calle Antes de Viña Siendo a la Quinta Vergara Así Con el culo en la mano Ahora voy a ser Voy a ser ahora Argentino Y fome Yendo a Viña Y salí de Viña Y me saludaba Todo el mundo Fui a la Quinta Nadie me conocía Y cuando salí De la Quinta Eso es impresionante Ahí aparecieron todos Todas las cosas que hice Y eso es como Muy, muy Muy radical Tremendo Vos a vos Como un famoso Hiciste mil cosas Y ahí era como Que yo venía haciendo Un montón de cosas Pero la notoriedad Aparecía Nosotros hemos experimentado Un poco eso ¿O no? De pasar de la anonimata Absoluto A ser muy conocido Y es un golpe No todo el mundo Lo aguanta eso Hay unos que se van Tiene ese beneficio No, tiene beneficio ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio? El toro ¿Cuánto beneficio Nuestro toro? ¿Cómo la tiene de oro? ¿Lo va a ir? Le sacó brillo Le sacó brillo Le sacó brillo Le sacó brillo Se ve en el espacio Vuestro Esa es la más agresividad lateral Sacala de que me encantilabas Oye, nosotros hemos Hemos estado hablando De su vida De su trabajo Y ustedes son Dos hombres que ya pasaron Los 50 años ¿No? Y los dos están muy bien Físicamente Hacen deporte Tú me dijiste Que estabas bajando de peso ¿Por qué estabas bajando de peso? ¿Cómo no? Yo no hago deporte ¿Nada? Sí corro entre la cama y la ducha Porque se ha acostado todos los días Pero ¿Cómo se hace entonces? Para mantenerse tan bien Pedro te dijo que tú eras Uno de los mejores físicos Que había en el mundo de la comedia Uno de los mejores Sí, sí El mejor cuerpo de la comedia Salió del... El mejor cuerpo de la comedia La premiación ¡Opa! Yo tengo un podcast Con Freire y Copano Tengo un podcast Hablemos de comedia Hicimos una premiación Y el mejor cuerpo de la comedia No, Jorge ¿Cuál es el problema que hacían antes? El podcast Sí Ganaste tú Fabicio Sí No sabía saber El mejor cuerpo de la comedia El mejor cuerpo de la comedia De las cosas que hablan Es que era premio Todos los colegas Peor afiche Mejor afiche Peor afiche Todos nominados Todos obvio Muy feo Pero ¿Mejor cuerpo de la comedia? Mira Porque hay que reconocer a los colegas también Oye, Edó, caro ¿Dónde lo dejamos? Es que Edó No estaba tan en forma en esa época Ahora vamos a hacer los premios de nuevo Y ahí vamos a tener que ver Vamos a ver las imágenes a continuación Porque este es el antes y el después De nuestros invitados Y también de los suces A ver Ya volvemos Este verano Los jóvenes lo darán todo En un nuevo ¿Qué dice Chile? Suena la campana En el estudio de ¿Qué dice Chile? Jóvenes en competencia Aquí comienza el recreo más entretenido De la televisión chilena ¿Qué dice Chile? Jóvenes en competencia Gran estreno Martes 2 de enero 18.50 horas Está bueno el 13 La impresión 3D La impresión 3D Es una técnica De gran versatilidad ¿Será posible Que la construcción Sea un ámbito Más sostenible Y ecoamigable? Es más sustentable Es más económico Es más eficiente Hay mayor control De la obra El desafío aquí Es poder lograr Que estas estructuras Sean capaces De soportar Estos esfuerzos Que tenemos aquí en Chile Los esfuerzos sí mismos En el próximo capítulo De Cuarta Revolución Una historia de luces y fama Soy Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz He conocido a muchas A muchas como tú No puedes salir No puedes comer Y no puedes tomar agua Hasta que yo venga por ti Ayúdame Ya me quiero ir de aquí Esconde Oscuridad y drama Yo quisiera hacer para ti todo Gloria Pero sobre todo Un amante apasionado Ella no se quedó callada ¿Quieres tener un hijo conmigo? Entonces no se diga más Es la policía Se los repito Soy inocente Tú No te quedes sin darla En el escenario No soy Gloria de Los Ángeles Soy Gloria Trevi Gloria Trevi Ellas Soy yo Nueva Nocturna Ella no se quedó callada Tú No te quedes sin verla Enero Por el 13 En el 13 Está bueno el Prime Con los programas que la están rompiendo Y que tú No podrás dejar de ver De domingo a jueves Súmate al único reality de verdad ¡Vámonos! Tierra Brava Cosechas lo que siembras Los viernes En vivo y en directo ¡Qué rico! Buen panorama Para disfrutar Pasarlo bien El Purgatorio El lugar donde los famosos pagan sus culpas Y los sábados Una conversación llena de risas al estilo de Socios de la parrilla ¿Qué te gusta a ti? El Juan Pablo No Está bueno el Prime De lunes a domingo 22.10 horas Después de Tele 13 Por el 13 Te invitamos a caminar hacia una vida sustentable Y conectarnos con la naturaleza en Carlo Cocina Disfruta y relájate en el trasnoche Junto a los programas musicales de 13C Instrumentos, melodías e historias inspiradoras Disfruta de todo el talento de Virginia de María Manualidades, ricas recetas y mucha diversión en Plan B Revive lo mejor de Tierra Brava Desde sus inicios Toda la noche Tierra Brava tras noche Este domingo Desde las 0 horas Toda la noche Por el 13 Lo que siento con la naturaleza es como sentir la vida ¿Hace cuánto no te columpiabas, Pauli? Hace mucho tiempo y da mucho nervio ¡Me lo guapo! El Augusto a mí me regalaba permanentemente el placer de la vida Pásenlo muy bien Encantada ¡Sí! Yo creo que nosotros tenemos que aprender a aceptar la muerte como parte de la vida Simplemente era muy feliz con él ¿Qué te gustaría dejar aquí a ti hoy? Quiero dejar la pena Es imposible hacer un pronóstico en esta elección La participación en el Estado En exactamente 8.360.000 Este 2023 Las decisiones importantes de nuestro país Se viven minuto a minuto y en todas sus caras Con un amplio despliegue en terreno En todas nuestras plataformas y con análisis en vivo de los resultados Para que tengas la mejor cobertura En este día trascendental para Chile Le visito constitucional de salida Tú decides el futuro de Chile Domingo 17 durante todo el día Por el 13 y todas nuestras plataformas Premio Nacional de Bellas Artes De Artes Plásticas El 2023 Reconocimientos y sencillez Arte y concepto Damos la bienvenida al artista Cecilia Vicuña En una frase ¿Qué es el arte? Nada En una frase ¿Qué es el todo? Nada En una frase ¿Qué es la nada? Todo Si la tierra hablara ¿Qué te diría? Ay La promo ¿Jornalista? Te tengo un desafío Perfecto Reporteros siempre mismo Necesito que hagan la promo de los estrenos de diciembre Un sueño cumplido Para orden Energía Infinita Una serie documental de lujo Con la conducción de Leonor Varela Que muestra como Chile está dando un giro Hacia las energías renovables No me digas nada La conozco de toda la vida Magnética Ecológica Contenido seductor Además Hacedor de pan indita Tocas una fibra personal El pan es vida El pan es Chile Ah Entonces también te va a gustar Diario de antojos Soy como todos Lo dulce y lo salado Lo bueno siempre se come Sabías que en Chile Hay lugares en donde aún no llegan las farmacias Pero eso está cambiando Lo vamos a ver en Farmacia Fracción En la ruta del impacto Remedios para todos Una idea que todos siempre quisimos escuchar Y para terminar Seguiremos viajando con Chile lindo Me encanta El único sol de mi sistema Es Sol Leiton Ella es la que me hace viajar Yornalista Necesito la promo para hoy No digas más Está en tu escritorio Ahora 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 che Ahora che su vida de su trabajo y ustedes son dos hombres que ya pasaron los 50 años no y los dos están muy bien físicamente hacen deporte tú me dijiste que estaba bajando de peso como no yo no hago deporte nada si corro entre la cama y la ducha pero como se hace entonces para mantenerse también pedro te dijo que tú eres uno de los mejores físicos que hay en el mundo la comedia mejor cuerpo la comedia salió el mejor cuerpo la comedia la premiación yo tengo un podcast con freire y copano de un podcast hablemos de comedia y son una premiación y el mejor cuerpo la comedia es que era premio todos los que peor afiche mejor afiche todos nominados es que no estaba tan en forma en esa época ahora vamos a hacer los premios de nuevo vamos a ver las imágenes a continuación porque este es el antes y el después de nuestros invitados y también de los jorge alis hay una cosa acerati a ella y que son mala onda huevón y porque hoy que le pasa al equipo conmigo oye esa nariz esa nariz era más ancha pero mira rafa acá porque andaba con terno en esa ocasión es como como profesor de antropológica qué manera de ponerla el notero pobre qué cantidad de cáncer no mentira pero no me muestran a mí más por rígulo saquen esa foto de ahí a ver saquen esa foto saquen eso y tus dientes tus dientes no eran feos porque te lo cambiaste debe ir bien no yo te lo había cambiado lo que pasa es que mira mira muéstrala mía muéstrala mía ese fue el primer viaje que hice mira ahí estoy que baja allá está bien boludo ahí estaba boludo en el canal de cable ¿no? un canal el que estaba con el el duro de humar en televisión no hay cantidad de pelo Pedro no y después después al rato se fue ese con la con la quimio ahí se fue si escucha que yo nací a un show en el cachafás con quimio y yo parada tú estáis después no sé si te acordáis si boludo y yo hacía el show y decía voy a parar un ratito tengo que ir a vomitar y vuelvo no pero ahí Jorge me agarró y dijo sos un loco sos el Andy Kaufman me encanta el loco que querés tomar y yo estaba me quería curar y nos pusimos a tomar tramador y nos pusimos a tomar la gente así como tiene tramador por favor y era como era fuerte eso era precioso quien se aplauda porque en cualquier momento me muero y yo quiero irme con un aplauso era muy loco el show oye yo creo que llegó el momento en que también cada uno le diga sus palabras de admiración a nuestros dos tremendos invitados porque ya estamos llegando al final del programa muy contento Jorge maravilloso muy fan de tu trabajo y Rafa también así que encantado de tenerlos acá a los dos nos gusta mucho bueno a Rafa yo le decía maquillaje escucho su programa todas las mañanas hago callar a mis niños cuando están hablando dejéme escuchar a Rafa nos conocíamos así y ahora le voy a decir dejéme está hablando el tío Rafa callado nomás y me encanta lo que hace su trabajo en las mañanas en las tardes en Radio Sonar los fines de semana el hombre con camisa con clavícula en la mañana está así y Cox un pollito la quito y el hombre no pero buena onda también Cox ambos gran trabajo y a Jorge querido siempre agradecerle de todo corazón todo lo que hizo por la Comedia en Chile de prestarnos el lugar generosamente de embriagarnos de darnos alimento de prestarnos ese segundo piso y de traer ese espíritu maravilloso de un hombre bonachón buena gente y te quiero mucho Jorge eso bueno nosotros teníamos algunas preguntas que queríamos hacerles esta dice tu vía más directa la excitación esta es la es la es la es la táctil o auditiva no pero que te querés tatipena nosotros le hacemos a usted ya me gusta la tántrica ya como sacarme la ropa y ponerme el tonón así que mejor es que estos juegos eran como si tuvieras un genio de la de la lámpara sexual que ofrece cumplir tus deseos ¿qué le pedirías? ya sé que tenés que tenés que responderte tú tenés que responderte ser inagotable dejar de tomar cialis necesito necesito ahorrarme esa platita ¿prefieres que te seduzcan diciéndote verbalmente que te tienen ganas o prefieres que te sorprendan tomando la iniciativa? lo primero que te tienen ganas que tal el ensucio el barrañado te tiene ganas que tal el ensucio te van a ganar un papelado ¿cuál es tu momento preferido para el sexo? la noche ¿el grupo de la noche? no, como el grupo de la noche Jorge, Rafa muchas gracias por acompañarnos el sexo de la parrilla 3.0 tenemos regalos para ustedes ¿completos? perdón por este cumpleaños pero lo pasaron bien lo pasaron bien eh, a Modeloco entrega los alimentos Modeloco aquí viene la hamburguesa gracias los queremos mucho un aplauso para ustedes y nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de los socios de la parrilla 3.0 gracias por la sintonía buenas noches gracias por la sintonía Iván Arenas Claudio Moreno Junta Pedra Ruminotti Jorge Zabaleta en este programa especial ¡Gracias! te paso una pregunta también invitaron por la barra que por la escuela algo así en otras cosas después le voy a receter la abuela bueno mi navidad era muy mágica yo soy el quinto de siete hermanos entonces obviamente el cuento de que el viejito Pascuero estaba pobre era todos los años el viejo Pascuero pasaba durante la noche entonces nosotros en la mañana temprano nos levantábamos a buscar los regalos que no quería porque siempre me traían cualquier hueá menos lo que yo miren lo que tú querías la bicicleta todavía me la debes yo considero puedo estar equivocado u otro que piense de otra manera pero yo considero que es el personaje más querido en Chile es verdad es verdad que uno siente que la gente lo quiere de verdad y con un respeto enorme yo me voy a tener que ausentar ¿cómo? ¿qué pasó? porque estoy que me cago no voy a ir no 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 es natural es normal también voy y vuelvo porque voy a ir a buscar a un amigo ¿en serio? ¿a un amigo? ah sí ah no pero mira gurú gurú grande mira las piernas la música la búsqueda del alma gemela de chispita si tú tienes algún parecido con ella dime que sí déjame entrar al concurso porfa yo puedo ser la doble de chispita y mira como me parezco son igualitas ¿ya ves? no se te ocurre dejar que la niña vaya a un concurso de televisión ahí está llena de cosas feas gracias